Hola amigos de YouTube, les traigo un nuevo video acerca de una mezcla. Bueno, esta mezcla se llama coloides. Básicamente la coloides es la combinación entre las mezclas homogénea y heterogénea. Bueno, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer la siguiente mezcla. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es poner el jabón, una, y dos, y después el agua. Bueno, vamos a usar una cucharita de plástico de la chiquita se puede. Vamos a necesitar tres o solo dos y media. Una, dos, y tres. Bueno, lo siguiente que hay que hacer es revolver. Les aconsejo usar un pincel para revolver porque esto puede tardar mucho, más o menos 15 minutos, 20. Pero con el pincel sería un poco más rápido. Lo siguiente es que empieza a revolver hasta que esté listo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!